Hola, hoy cambiaré mi apariencia a XDDB. Ay, 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 algo así soy yo XDDB, ok, en el programa de hoy contaremos chistes, malos o como sean, esta vez tendré dos invitados especiales, y cada invitado tendrá que contar un chiste de acuerdo con el estilo de chiste que tiene que contar XDDB, pero primero presentaré a los invitados, XXMegametall y Sminetv5. Hola, soy XXMegametall y estoy muy feliz de poder participar en el programa de Killer Blaster 95, y además según este papel dice que tengo que contar chistes de mamá, mamá, papá, papá. Hola a todos hijos de XDDDB, según este tipo papel dice que tengo que contar chistes de borrachos XD. Sí, y yo contaré chistes de Jaimito XD, muy bien comenzaré con el primer chiste, el profesor repartiendo las notas. Luisito un 10, Pedrito un 8, Juanito un 6, Jaimito un 0, oiga profesor, ¿y por qué a mí un 0? ¿Por qué has copiado el examen de Pedrito, y usted cómo lo sabe? Porque las cuatro primeras preguntas, están iguales, y en la última pregunta Pedrito respondió esa, no me la sé, y tú has puesto yo tampoco. Ja 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 ja, ok yo contaré el siguiente chiste, papá, papá, vos te casaste por la iglesia o por el civil, por estúpido. Ja 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 ja, me parto, me descojono y me cago xdd. Ja 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 ja, muy bien yo contaré el siguiente chiste, estaba un borracho caminando por la calle, cuando de pronto se encuentra con una monja con su vestido negro. El borracho se le acerca y sin pensarlo le cae a golpes y la monja cae al suelo. El borracho le dice, vamos Batman, levántate y lucha. Ja 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 ja, xdd, ok yo contaré el siguiente chiste, Jaimito le dice a su padre, papá, papá, tengo una noticia buena y otra mala. ¿Cuál es la buena Jaimito? Que he aprobado todas. ¿Y la mala? Que es mentira. xdd 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 x jajajajajaja xdddd, ok ahora contaré el siguiente, estaba un niño y le pregunta a su papá, 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 como se sabe cuando una persona está borracha, y el papá le dice, mira hijo, ves a esos dos hombres que vienen ahí, si yo estuviera borracho vería cuatro, y el niño le contesta, pero papá si solo viene una persona jajajaja xdd, esta bien contaré el siguiente, pero este no tiene nada que ver con el papel que me dieron xdd, un niño va a la iglesia y le pregunta al cura, oiga me quiero cambiar mi nombre, y el cura le pregunta, y como te quieres llamar, y el niño contesta, yo me quiero llamar zanahoria, y el cura le dice, pero como mierda te quieres llamar zanahoria, y el niño le dice, y como a usted le dicen papa, jajajajajajaja xdddddddd, jajajajaja, está bien, aquí va el siguiente chiste, este era un señor muy borracho, que ya se le había hecho costumbre llegar a su casa borrachísimo, su mujer muy enfadada le pone una trampa, se disfraza de satanás y se esconde detrás de un sillón para asustarlo, el tipo llega, se sienta en el sillón, su mujer sale y empieza a dar de gritos, el sin inmutarse le contesta, no me asustas, estoy casado con tu hermana, jajajajajajaja xdddddd, jajajaja, ok aquí va el otro, un día la mamá le pregunta a la hija, quién es la persona que yo más quiero en el mundo, Y la hija responde, un amigo de mi papá, jajajaja xddxd xd ya jajaja Ah puta madre, no puedo respirar, me muero a xddxd que exagerado que soy xd Muy bien, este chiste es el mejor que yo tengo, en la clase de jaimito La maestra les pide a los niños que se porten bien aquella tarde porque el director iría de visitar la clase Les pide específicamente que no digan maestra puedo ir al baño a orinar Sino que digan maestra puedo ir a cortar una flor Pues se escucha más bonito y eso impresionaría al director Llega la hora y el director entra y se sienta, los niños empiezan a llamar a la maestra Juanito maestra puedo ir a cortar una flor María maestra puedo ir a cortar una flor Pablito maestra puedo ir a cortar una flor Y sale Jaimito maestra me presta papel para limpiarme el florero Ok aquí va el siguiente Resulta que un borrachito regresaba a su casa después de estar hasta altas horas de la mañana Y se topa con un policía en el camino y le pregunta Disculpe que lo moleste pero me puede decir ¿Cuántos golpes tengo en la frente? El policía responde Ya tienes tres golpes y luego rachito dice Entonces, me faltan dos postes para llegar a mi casa O que me toca el siguiente Papá, papá, ¿de dónde vienen los niños? Y el padre empieza a contarle Un día, hija mía, llega un pájaro con una semilla y la planta en el jardín Al pasar nueve meses, la mamá la recogió y de ahí viniste tú, por la tarde la niña escribe en su diario Hoy he hablado de sexo con mi padre ¿No tiene ni idea? Pero que mierda mi padre xd xd Aquí va el siguiente, extrañada de que su hijo regresara tan temprano de la escuela La mamá de Jaimito le interroga ¿Por qué llegaste tan temprano de la escuela, hijo? Es que fui el único que pude contestar una pregunta Muy bien, Jaimito Eres un niño tan estudioso ¿Y cuál fue la pregunta? ¿Quién le tiró el borrador al director? xd xd jajaja Ok, contaré el siguiente Mamá, mamá, en la escuela me dicen bien todo No le hagas caso, hijo, pero cerra la boca que me estás rayando el piso Ok, contaré el siguiente, era una vez que un borrachito estaba arriba de un poste, y llega la policía y le dice, bájese de ahí. Y el borrachito se baja y el policía le pregunta, ¿Quién es usted? Y le contesta, ¿No se acuerda de mí? Y le dice el policía, no, dígame quién es usted, pero, ¿En serio que no se acuerda de mí? Ya le dije que no, dígame quién es, soy el mismo que estaba en el poste. Jaja ok, siento que creo que hasta aquí ha llegado todo, recuerden comentar, puntuar y suscribirse, y le doy las gracias a XXMegametall y a Smiletv5 por estar aquí. Muchas gracias por invitarme a tu video, la pasé muy bien hoy, nos veremos en otra ocasión. Ok, adiós, también le quiero agradecer a Smiletv5 por venir. El placer fue mío, gracias por invitarme, ok me voy, gracias. Ok, adiós, y también quiero agradecer a Confortaricia, no te ráspate acaricia, y a Alfajoresfantoche, comales de día y vomítalos de noche, ok público, hasta pronto.